Buenas noches, yo soy Julieta, Event Manager en KeepCoding, que como ya conocen y si no los voy a introducir un poquito, es una aceleradora de talento para programadores. En este momento contamos con cinco bootcamps de Big Data, Mobile desde cero, programación desde cero, DevOps y Web. Les voy a dejar ahora con Pablo. Espeso Tascón, que es Ingeniero en Informática y Máster en Investigación de Educación. Dedicó su carrera profesional y la está dedicando al estudio de la investigación de la didáctica en computación. Entonces, enhorabuena Pablo, bienvenido. He preparado una presentación muy sencilla. Me gustaría, bueno, son básicamente cuatro puntos y sí que me gustaría empezar con una pequeña introducción teórica muy rápida, de acuerdo, son seis, cuatro diapositivas, estas cuatro primeras y la primera es el título, o sea que va a ser muy rápido, sobre qué es todo esto de un ordenador, cómo funciona el pensamiento computacional y demás. Voy a intentar que sean cinco minutillos para que ya nos pongamos manos a la obra con lo que es la práctica, que creo que al final, pues oye, mola mucho más. Claro, cuando estamos hablando de pensamiento computacional, algoritmia, programación, todas estas cosas, estamos pensando también en ordenadores, ¿vale? O en computadores, en el concepto de computador, es decir, en un ordenador, en un móvil, en un tablet, en cualquier dispositivo que tenga una capacidad de cómputo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final un ordenador es, lo que pone aquí en la primera línea, es un ejecutor de instrucciones que hereda el concepto de la máquina de Turing, ¿vale? No voy a entrar ahí porque no es el momento de entrar ahí, esto es muy complejo, pero esto viene de los años 50, incluso un poquito antes. La idea está en que el usuario manda órdenes que la máquina, el ordenador, el teléfono, lo que sea, ejecuta y todo esto, ¿cómo podemos aprender a manejarlo, a gestionarlo y demás? Pues empezaré, yo lo que siempre recomiendo es un enfoque que sean órdenes sencillas, es decir, vamos a enseñar cositas, vamos a aprender cosas sencillas y luego vamos a ir haciendo ya cosas más complejas, ¿vale? Relacionado con todo esto, en los últimos años, aunque esto es un concepto de los años 60, el pensamiento computacional está ganando mucha fama, digamos, mucho movimiento en los últimos 15-20 años, ¿de acuerdo? Es en educación, cuando hablo de educación me refiero a niños, que es la parte donde estoy yo especializado, es una moda, ¿de acuerdo? Es decir, todos los colegios están ya metiendo temas de aprobación y ese tipo de cosas y cada vez son más los colegios que lo van a seguir metiendo, hay ideas para meterlo como... para meterlo como... un momentín, ahora... para meterlo como... como una asignatura, la tendencia es que al final terminen estando todos los colegios con una asignatura de programación o similar, ¿de acuerdo? ¿Por qué es interesante? Pues porque nos... enseñando programación o enseñando pensamiento computacional vamos a ayudar a los niños y las niñas a a saber cómo piensa un ordenador. ¿Por qué esto es también interesante? Pues porque han surgido una serie de nuevas necesidades laborales y profesionales en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Los ordenadores empezaron siendo calculadoras, pasamos a pequeños ordenadores en entornos de investigación, luego nació el concepto de PC, ¿de acuerdo? En los años 80, si no recuerdo mal, y a partir de ahí pues ya llegó internet y ahora mismo estamos rodeados de tecnología y tenemos un teléfono móvil y tenemos los altavoces inteligentes y tenemos los coches que cada vez son más listos y demás y demás, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa parte pues es lo que se pretende de algún modo, digamos, orientar a los chavales que ahora son pequeños para que en un futuro sepan al menos de qué va todo esto. Características del pensamiento computacional y aquí de nuevo muy por encima porque tampoco es una cuestión de entrar a fondo de todo esto, pues básicamente los expertos, ¿de acuerdo? Esto es de Janet Wing, ahora está trabajando en Microsoft, me parece del año 2006, ¿vale? Está un poco obsoleto y hay algunas cosas nuevas que han ido surgiendo, sobre todo en los últimos 3-4 años. Pues básicamente el pensamiento computacional nos ayuda a abstraer, es decir, a saber cómo formular un problema que realmente no es tangible porque está en un ordenador pero nos permite a nuestra mente entender ese problema. Nos permite automatizar tareas cuando tenemos no un problema concreto en un entorno concreto, sino cuando tenemos, por ejemplo, millones y millones de líneas de información. Tenemos que automatizarlo, tenemos que hacerlo de una forma mucho más automática, pues es esta otra de las características. Y luego el análisis del problema, es decir, nosotros tenemos un inicio, ¿qué tenemos que hacer para llegar a un fin? ¿De acuerdo? ¿Qué datos tenemos que manejar? ¿Qué datos tenemos que gestionar? O bueno, mil millones de cosas. Esto, a ver, este webinar es una breve, breve, breve introducción a todo esto, pero yo creo que es interesante al menos conocer toda esta parte. ¿De acuerdo? El pensamiento computacional básicamente lo que nos dice es cómo funcionan los ordenadores. ¿De acuerdo? Lo que nosotros necesitamos saber a la hora de ponernos a programar es saber cómo funcionan las tripas de ese ordenador. ¿De acuerdo? Es decir, qué es una instrucción, por ejemplo, cómo podemos hacer que varias dentro de un mismo, dentro de un programa, cómo podemos hacer que las cosas interactúen entre ellas. Bueno, todas esas cosas son las que el pensamiento computacional, que insisto, es un concepto más complejo que todo lo que estamos hablando aquí, pues al final trata de todo esto. ¿De acuerdo? Sobre el pensamiento computacional podríamos estar esta hora entera, podríamos estar otra hora más, podríamos estar 25 horas porque, insisto, es un término que está al alza en investigación, que yo sí que he hecho algo y sobre todo he leído mucho, cada vez hay más. Y esto relacionado con la parte de educación sub-18, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de sub-18 nos referimos a primaria, secundaria, bachillerato, los años de colegio, de instituto y demás, pues esto va a más, a más, a más. Y luego en la universidad se pierde un poco, pero porque ya está presente y ya subyace dentro de un montón de conceptos. Vale, yo ya paso a Scratch, ¿de acuerdo? Después de esta breve introducción, voy a cambiar la ventana aquí. Vale, me gustaría tocar, ¿de acuerdo? Yo creo que como se aprendes con la práctica, si hay alguien aquí, entiendo que aquí, no sé si alguien puede decir qué tipo de perfil es. Entiendo que habrá muchos profesores, porque todo esto del pensamiento computacional está, tiende mucho por ahí. No sé si habrá alguien que esté interesado en cambiar de su profesión o de su formación hacia el mundo de la programación, también puede ser muy útil. Entonces, si queréis dejar algún mensaje en el chat, pues yo lo voy leyendo más o menos de vez en cuando y así eso nos puede ayudar a enfocar un poquito más todo esto. Cuando hablamos del pensamiento computacional, está muy relacionado con la programación, con todo lo que implica la programación, pero generalmente tenemos a la programación como algo muy raro, en el sentido de que son líneas de código que poca gente entiende, de la típica imagen esta, la típica imagen de líneas de código con colores y demás. Vale, esto es la programación profesional, digamos. Existen un montón de lenguajes, existen un montón de diferentes plataformas, de hecho existen un montón de programadores. De acuerdo, antaño yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera, a principio en el 2004, cuando yo empecé en el 2004, había un tipo que se encargaba de programar una web, pero ahora mismo todo esto avanzado se ha vuelto mucho más complejo y un tipo que programa web, ahora hay uno que es el backend y otro que es el frontend, entonces ya son dos perfiles y luego hay otro de base de datos y luego ya hay otro de marketing y luego hay otro de diseño, entonces todo esto se ha hecho mucho más complejo y hay muchos más perfiles, de acuerdo, pero toda esta programación que no nos asuste, de acuerdo, todas estas líneas y todos estos colores que no nos asusten porque existe una forma que a mí me parece ideal para empezar a programar, de acuerdo, que es Scratch, Scratch seguramente más de uno lo hayáis visto, pero a priori es cierto que puede parecer, voy a intentar crear, es que antes esto lo he probado y me ha fallado, eso es esto, pero creo que si recargo la página ya me carga, eso es. Scratch es esto, de acuerdo, si alguien quiere probarlo, esto es completamente gratuito, uno se puede registrar aquí donde pone unete a Scratch, son cuatro preguntas y ya está, es completamente gratuito, no hay que poner tarjeta, no hay que poner nada, y una vez que accede puede crear un proyecto, de acuerdo, aquí de nuevo vamos a hacer una introducción a Scratch, sobre todo desde la parte más práctica, para que veáis que es súper sencillo. Bloques de colores, de acuerdo, curiosamente, vale, aquí voy a meter un fun fact, y es que el desarrollo de Scratch, del Scratch original es del 2002, me parece, y esto es del MIT y el MIT lo empecé a diseñar con Lego, entonces hay ciertos toques por ahí que son de Lego, que le dan, bueno, pues esta estética. Son bloques de colores, básicamente aquí nosotros lo que tendremos es, aquí a la izquierda, donde están todos estos bloques, no sé si se me ve el puntero del ratón, voy a intentar explicarlo de otro modo, por si acaso no se ve, todos estos bloques de colores son las instrucciones que nosotros podemos utilizar, aquí en el centro, toda esta parte en blanco, es donde nosotros arrastramos los bloques, de acuerdo, y es donde nosotros vamos a crear nuestros programas. A la derecha, que hay un cuadradito blanco con un gato, es lo que se llama escenario, es un escenario porque es donde suceden cosas, de acuerdo, entonces si nosotros tenemos el bloque de mover y le hacemos doble clic, nuestro gato se mueve, ¿vale? Es tan sencillo como esto. Y aquí abajo a la derecha, aquí abajo a la derecha lo que tenemos es la zona de los objetos, de acuerdo, entonces ahora mismo tenemos un gato, pero podríamos tener dos gatos que interactuasen entre ellos, podemos cambiar fondos, podemos añadir una pelota, podemos añadir un montón de cosas, de acuerdo. Scratch es un lenguaje de programación orientado a educación de pequeños, pero desde mi punto de vista guarda un montón de parecidos y de similitudes con lenguajes de lo que se llama alto nivel, ¿de acuerdo? Lenguajes tipo C, tipo Java, heredan muchísimo, muchísimo de Scratch y sobre todo desde mi punto de vista y mi experiencia, lo que yo he estado desde el 2011 enseñando a niños, programación, bueno, sigo haciéndolo, desde 2011 lo que más mola de Scratch es que te permite fomentar y potenciar ese pensamiento computacional, ¿vale? Entendiendo el pensamiento computacional como esa estructuración de la mente para entender cómo funcionan los ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere saber más de Scratch, hay muchísimos recursos. La web principal es scratch.meet.edu, es donde hemos entrado antes. Y aquí abajo hay recursos para educadores, hay recursos para estudiantes que quieran aprender, tutoriales de Scratch, ¿de acuerdo? Los tutoriales están incluidos en el programilla, entonces es súper sencillo ir siguiéndolo porque tienes aquí un vídeo en el que puedes ir, bueno, te va explicando paso a paso, paso a paso. Vamos a ver cómo, aquí. Aquí te va diciendo, ¿cómo empezar a hacer este tutorial? Pues añade un bloque de movimiento y tú lo vas haciendo aquí. Me parece que está súper bien y que está súper bien, muy bien trabajado, ¿vale? Luego, aparte de esto, hay varios recursos, hay foros de debate, hay información para padres, información para desarrolladores, es más pensando en gente que quiera hacer cosas con Scratch a nivel de programación, ¿de acuerdo? Esto es ya documentación técnica y demás y demás. Y luego, si buscas en Google, pues te puedes encontrar de todo. Para que os hagáis un poco una idea del volumen de Scratch, hay 45 millones de usuarios registrados y 45 millones de proyectos compartidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la tendencia es increíble. Desde 2008, que lo lanzaron en la web hasta ahora, pues ya veis que las gráficas son muy, crecen muy rápido. Vale. Bueno, ¿cómo empezar con Scratch? Podemos empezar con los tutoriales que os comentaba antes, que podéis hacer desde aquí arriba también, ¿de acuerdo? Aquí arriba en la barra azul a la izquierda hay un botoncito que pone tutoriales y que son, digamos, tutoriales básicos y sencillos. A mí me parece la mejor forma de empezar, digamos, uno mismo. Pero yo voy a empezar por mi cuenta y con mis proyectos y con mis ideas. Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? La bandera verde es lo que va a hacer que nosotros empecemos, que el programa empiece, ¿de acuerdo? Entonces, el gato que tenemos aquí más o menos en el centro, ahora mismo no hace nada, ¿de acuerdo? Si yo pulso esta bandera verde que está encima del escenario, no hace nada porque no hay ningún bloque aquí abajo, ¿de acuerdo? Si nosotros, al hacer clic en la bandera verde, movemos 10 pasos y pulsamos luego aquí la bandera verde de encima del escenario, pues el gato se mueve. Si pulsamos una vez, el gato se moverá 10 pasos. Si pulsamos 2, pues otros 10, etcétera, etcétera. Si en vez de 10 ponemos 100, pues el gato se moverá más, ¿de acuerdo? Aquí tenemos siempre que estar moviendo al gato y esto, pues bueno, es un poco así. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando hagamos clic en la bandera verde, el gato vaya al inicio del, al centro del escenario, ¿de acuerdo? Esto es un eje de coordenadas XY y el centro del escenario, el centro del rectángulo es el 0, 0. Entonces, pues ya está. Vamos al centro y movemos 100 pasos. Parece que no está haciendo nada. ¿Por qué da esa sensación? Porque, y aquí yo siempre digo, los ordenadores son tremendamente rápidos. Entonces, hay muchas veces que no nos da para que a nosotros podamos ver las diferencias y demás. Entonces, si añadimos ahí un bloque de esperar un segundo, si os fijáis, yo estoy moviéndome entre unas y otras, entre diferentes colores, los azules son de movimiento, los amarillos son eventos y los naranjas son de bloques de control, si nosotros añadimos uno de esperar un segundo que es de bloque de control, pues entonces se va al centro, espera un segundo y se mueve 100 pasos. ¿De acuerdo? Cosas clave que no he explicado pero que ya habéis aprendido que la programación es secuencial. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a empezar aquí arriba y vamos a continuar ejecutando instrucciones una tras una, una tras otra. ¿De acuerdo? Entonces, después de, una vez iniciemos con la vendera verde, vamos a salir a x, 0 y 0, luego espera un segundo, luego mueve 100 pasos y ahora vamos a seguir haciendo cosas. Si añadísemos esto, estamos añadiendo paralelismo. ¿De acuerdo? Tenemos, por un lado, hace este conjunto de bloques de aquí y por otro lado hace el de la derecha, ¿de acuerdo? Que es el de girar. No vamos a entrar ahí, esto, insisto, es, digamos, una segunda sesión o una tercera sesión, pero para que sepáis que este tipo de cosas se pueden hacer. Luego vamos a ir añadiendo nuevos personajes y demás. ¿Qué objetivo nos vamos a marcar aquí? Pues vamos a hacer que el gato se mueva como si fuese un cuadrado, ¿de acuerdo? Como si estuviese recorriendo un cuadrado. Entonces, ya ha empezado en el centro y se ha desplazado hacia la derecha, ¿vale? Pues vamos a hacer que gire. Vamos, por ejemplo, a hacer que el cuadrado vaya hacia arriba. Entonces, ¿giramos cuánto? Pues 90 grados. ¿De acuerdo? Al ejecutar esto, nuestro gato pa se mueve y gira. Como, insisto, esto es muy rápido, pues vamos a añadir otro bloque de, espera un segundo, podemos cambiar un segundo para que sea más tiempo o menos tiempo, eso ya lo que queramos, pero ahora vamos a dejar un segundo. Aquí hemos visto que ha surgido otro problema y es que el gato de repente ha empezado a ir hacia arriba en vez de ir hacia el lado. ¿Por qué? Porque guarda la posición anterior. Entonces, lo que hacemos aquí es apuntar en dirección a 90. ¿De acuerdo? Esto es un poco raro porque los 90 que nosotros estamos habituados a que sean hacia arriba, aquí son hacia la derecha. ¿De acuerdo? Si os fijáis, 180 es abajo, 270, que es menos 90, es hacia la izquierda y 0 es hacia arriba. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que empiece hacia la derecha. Bueno, empezamos. ¿Vale? Insisto en la secuencialidad de todo esto. Empieza, espera un segundo, se mueve 100 pasos, espera otro segundo y gira 90 grados hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Bueno, nosotros hemos empezado en el centro, vamos hacia la derecha y ya tenemos un lado. ¿Vale? Pues ahora que estamos enfilando hacia arriba vamos a hacer otro de los lados. esperamos otro segundo, movemos otros 100 pasos. Vamos a ver por dónde va esto. ¿Vale? Ya tiene dos lados, ¿de acuerdo? Y está enfocando hacia arriba, entonces vamos a hacer que gire otros 90 grados y entonces ya estará preparado para hacer ese otro lado que son otros mover 100 pasos. y entonces tendremos que volver a girar y entonces tendremos que volver a mover. 100 pasos. Y vamos a ver cómo lo hace esto. ¿Vale? Como estamos empezando a aprender esto, pues voy a añadir todos los esperar, ¿vale? para que se vea y para dejarlo bonito vamos a terminar con un repetir, ¿de acuerdo? Para que el gato termine donde ha empezado. Entonces lo dejamos así y vamos a ver cómo funciona. Se mueve a la derecha, gira, se mueve, gira, se mueve, gira, se mueve y vuelve a girar. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo sabemos nosotros que esto es realmente un cuadrado? Bueno, pues aquí hay una serie de bloques que son los de lápiz. Entonces nosotros con los de lápiz lo que podemos decirle es baja el lápiz al principio, súbelo al final y borra todo antes de empezar. ¿De acuerdo? ¿Cómo que es el lápiz? Yo siempre digo que el lápiz es como un bastón. ¿De acuerdo? Que el gato tiene, entonces el gato cuando tú le dices bajar lápiz te baja el bastón y vamos a imaginarnos que está en la playa. Entonces va dejando el rastro por donde va pasando. Es algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ejecutemos el gato va dejando ese rastro, dos lados, tres lados y el cuarto lado. ¿De acuerdo? Ya hemos dibujado un cuadrado. Claro, esto, pues bueno, hay muchos bloques. Es muy repetitivo y precisamente una de las cosas que nosotros queremos hacer con la programación es reducir y ser eficientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo somos eficientes? Bueno, yo a los chavales les digo que los informáticos somos muy vagos y que intentamos siempre hacer lo máximo posible con el menor número de bloques. Bueno, pues por eso existen las secuencias de control como por ejemplo el repetir. ¿Vale? Si os habéis fijado, aquí lo que estamos haciendo es repetir lo mismo cuatro veces. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es en vez de poner un grupo, otro grupo, otro grupo, da, 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 vamos a hacer esto, repetimos cuatro veces un conjunto de estos bloques digamos atómicos, es como se llaman, que son unitarios y el resto lo dejamos igual y al pulsar la bandera verde repite una vez, repite dos veces, repite tres veces y repite cuatro veces. ¿De acuerdo? Esto es el primer programa que yo hago siempre. Yo no sé si haya bien por ahí fuera yo no sé si haya bien por ahí fuera que que bueno, por ahí fuera al otro lado de la pantalla que haya tenido mucha experiencia con esto. yo siempre empiezo con este programa porque me parece que es muy sencillo que nos permite entender un montón de conceptos. ¿De acuerdo? Conceptos que tenemos aquí lo que ya hemos hablado antes de la secuenciación. Tenemos también bueno, la parte de moverse que son los bloques azules pero tenemos también algo tremendamente importante que son los bucles. ¿De acuerdo? Esto es repetir. En este caso estamos utilizando repetir pero si os fijáis aquí abajo tenemos los por siempre tenemos condiciones esto es muy muy interesante tenemos esperar tenemos repetir con una condición luego tenemos clones no me voy a meter en clones porque es también avanzadillo y tenemos un montón de otras cosas más. Vale, claro aquí yo si hiciese si tuviese de algún modo que hacer este programilla del cuadrado lo siguiente que haría sería vale pues voy a hacer un pentágono ¿Cómo hago un pentágono? Pues un pentágono yo sé que tiene 5 lados y sé también que los ángulos del pentágono son diferentes a los del cuadrado evidentemente y son de si no me equivoco 60 grados un momentín que ya no lo recuerdo no 72 grados ¿de acuerdo? claro aquí en este programa en este programa tan sencillo lo que tenemos es que repetimos 4 veces porque es una vez por cada lado y luego que giramos 90 grados porque así son los ángulos del cuadrado ¿vale? pues vamos a ver si en vez de 4 ponemos 5 y en vez de 90 giramos 72 perdonad ahora resulta que ya hemos hecho un pentágono simplemente cambiando esos dos números ¿vale? hexágono 6 60 ejecutamos perdón voy a voy a hacer estos números más pequeños ¿de acuerdo? en vez de esperar 1 vamos a esperar 0,1 porque si no esto va muy para largo ¿vale? ahí tenemos un hexágono y podemos hacer por ejemplo el de 8 8 si no me equivoco sería 45 grados lo que habría que cambiar aquí y aquí tenemos un problema y es que si nos ha descuadrado ¿por qué? porque se va de la pantalla entonces eso es porque hay muchos pasos pues vamos a poner por ejemplo 50 a ver si así funciona etcétera etcétera ¿de acuerdo? ¿conceptos que estamos aprendiendo aquí? bueno estamos aprendiendo muchas matemáticas sobre todo pensando en que son niños ¿de acuerdo? si son niños estamos aprendiendo un montón de matemáticas y si son adultos pues esto ya lo sabrán les ayuda a refrescar los conocimientos y a darle alguna vuelta al código y demás ¿vale? cosas que son más interesantes para adultos bueno pues vamos a hacer por ejemplo dos objetos que interactúen entre sí voy a cargar un objeto venga sorpresa el gato y la damisela esta evidentemente lo que Scratch puede hacer es interactuar con él con las teclas entonces si nosotros presionamos la flecha derecha podemos hacer que el gato se mueva a sumar a esta podemos hacer que el gato se mueva hacia la derecha ¿de acuerdo? yo estoy pulsando la flecha derecha si esto es trampa lo de duplicar no me gusta mi enseñarlo porque ahorra mucho tiempo pero en este momento creo que va a venir bien la flecha izquierda la podemos implementar así y entonces ya tenemos el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha ¿de acuerdo? y también lo que le vamos a decir es que al tocar a la princesa pues que diga un mensaje por ejemplo entonces al si tocando princesa decir hola princesa aquí hola princesa vale cuando nosotros ejecutamos el programa y tocamos a la princesa nuestro objeto dice hola princesa ¿de acuerdo? es algo muy sencillo pero para que veas que ya estamos incluyendo condiciones estamos incluyendo interacción de los objetos a través de los sensores y estamos incluyendo mensajes que son los decir durante n segundos y es algo muy sencillo pero bueno aquí ya podemos crear una historia y ya podemos hacer un montón de cosas más y ahora os voy a enseñar algunos proyectos que tengo yo por aquí porque sí que me bueno estoy muy orgulloso de este ¿de acuerdo? yo en su día este lo hice para probar los clones y sobre todo para para ver una cuestión de estadística con los chavales creo que que era muy bueno al final resulta muy muy interesante ¿cuántos clones vamos a crear? pues por ejemplo 1000 ¿de acuerdo? si os fijáis aquí ya estamos automatizando tareas ¿de acuerdo? yo lo que le digo a Scratch es que me pregunte y con ese número que yo le doy pues creas más o creas menos estás más tiempo estás menos tiempo ¿de acuerdo? esto básicamente lo que es es un programa que te crea una hormiga te pone una hormiga en el centro del escenario y va hacia esa hormiga tiene una dirección aleatoria ¿de acuerdo? esa dirección aleatoria la coge y la tira recta hasta que llega al borde cuando llega al borde del escenario es decir la parte externa desaparece ¿de acuerdo? este programa lo que hace es contar cuántas hormigas han ido arriba cuántas han ido abajo cuántas han ido a la derecha y cuántas han ido a la izquierda y te saca también el porcentaje de hormigas que han ido a cada uno de los lados a priori esto es algo sin importancia pero que yo aprendí un montón de cómo crear clones ¿de acuerdo? Scratch tiene algunas limitaciones sobre todo en términos de eficiencia y de rendimiento cuando hay muchos objetos en el escenario y a través de los clones se pueden hacer muchas cosas que sin clones no se pueden hacer yo le di mil clones me ha creado los mil clones y ha terminado el programa ¿de acuerdo? entonces bueno esto es interesante para enseñar estadística que por ejemplo pues a la derecha y a la izquierda prácticamente han ido los mismos y arriba y abajo sí que han ido diferentes seguramente pues por una mera cuestión de azar que no tiene mayor importancia pero bueno esto es una demo ¿cómo podemos hacer que esto sea mucho más creativo? pues vamos a decirle que cada vez que se cree una de esas hormigas va a ir dejando ese rastro del que hablábamos antes ¿de acuerdo? va a dejar un color entonces vamos a decirle que fije el color del lápiz a un número aleatorio entre 1 y 200 es 1 y 200 porque hay 200 colores en Scratch entonces eso yo ya me lo sé y ahora mismo cuando ejecutemos esto vamos a crearlo con por ejemplo 100 clones cada uno deja ese rastro ¿de acuerdo? bueno aquí hay una parte de creatividad que es qué imagen te queda al fondo podemos hacerlo con colores aleatorios podemos decirle que los colores sean vayan incrementándose para que sea para que sea para que sea mucho más estético etcétera etcétera ¿vale? vale hay una pregunta bueno una pregunta Remedios Fernández que da clases de programación y robótica a niños Scratch es la herramienta favorita Scratch es muy potente ¿vale? tiene una cosa que mola mucho y es que es súper sencilla y que cualquier niño le llama la atención y es capaz de hacer cosas y luego tiene la parte más difícil o la el ¿cómo diría yo? el la desventaja y es que precisamente como es tan entre comillas infantil un chaval de 12-13 años ya dice puf puf eso es puf es que Scratch es lo de siempre entonces yo claro ya quieren pasar a Python pero si si vamos a ver algún ejemplo que haya por aquí esto pues por ejemplo este este de Strange que pone aquí ¿vale? si os fijáis bueno una de las cosas una cosa que acabo de hacer es entrar el proyecto de un pavo por ahí lo bueno que tiene Scratch es que si tú trabajas en la plataforma online ahora os enseño porque creo que tengo también sí Scratch tiene dos dos versiones ¿de acuerdo? la versión online y la versión offline ¿de acuerdo? que ahora se llama Scratch Desktop que es esto de aquí esto no es una página web esto es un programa que tú te instalas y es exactamente igual que la versión online solo que bueno pues lo tienes offline lo tienes sin necesidad de internet si tú trabajas en 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 un navegador web que es lo que hemos hecho antes tú puedes compartir ese proyecto para que sea público entonces hay gente que hace este tipo de proyectos lo más interesante es que puedes ver el código que han hecho entonces para que veáis este proyecto que parece muy complejo que es este de aquí pero para que veáis que sobre todo aquí lo interesante de esto es que se puede ver el código de otras personas de lo que han creado otras personas ¿de acuerdo? entonces bueno aquí hay un montón de objetos y tal y vamos a ver no tengo ni idea de qué hace este programa pero para que veáis un poquillo las cosas que se pueden hacer con Scratch ¿de acuerdo? tiene sonido no sé si se está compartiendo también esto es un juego en el que puedes mover de derecha a izquierda y entiendo que si vas pasando de una de una pantalla a otra puedes saltar etcétera 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 entiendo que eso es lava y que no mola bueno esto es un juego de plataformas ¿de acuerdo? para que veáis un poquillo las ideas que se pueden hacer con esto esto es algo relativamente sencillo requiere su práctica pero no penséis en que esto es simplemente mover hacer cuadrados mover el gato etcétera etcétera si queréis tener más ideas pues proyectos destacados hay por aquí un montón si buscáis en internet hay recopilaciones de los mejores proyectos o hay pues por ejemplo estudios un estudio es un conjunto de proyectos ¿de acuerdo? entonces pues por ejemplo mira este de cómics pues son proyectos con superhéroes bueno uno más también hay aquí arriba un buscador para buscar pues por ejemplo laberinto que es uno de los proyectos sencillos que se suelen hacer al principio del top bueno pues aquí hay un montón de laberintos etcétera 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 Scratch es un inicio ¿de acuerdo? si empiezas en Scratch luego va a ser mucho más sencillo que te muevas a otra a otra a otro lenguaje de programación como puede ser un Python ¿vale? para que os hagáis una idea voy a intentar cargar un editor de código profesional que tengo aquí porque de vez en cuando sigo haciendo alguna cosilla sí ahora está cargándose claro entrar a un editor de código a ver si me carga test este vale entrar a un editor de código como es este que es el Picharm de inicio para empezar a hacer perdonad no sé si se ve o no se ve sí para empezar a hacer aquí cosas pues esto es bastante fuerte de inicio aquí podemos crear un archivo que sería test.ti y entonces ¿qué es lo que hacemos en este editor de código? pues podemos imprimir esto pero esto es mucho más complejo mucho más denso ¿de acuerdo? Scratch lo bueno que tiene es que le das aquí al botón de crear arrastras cuatro bloques y ya se te mueve el gato ¿de acuerdo? perdonad que he dejado la ventana en la anterior ya se te mueve el gato ¿de acuerdo? tú creas y lo tienes ahí y es súper sencillo y hay un montón de documentación y como veis los bloques hay un montón de bloques que se pueden utilizar y por si no tienes suficiente puedes aquí abajo a la izquierda hay un botón azul que es el de añadir extensiones ¿de acuerdo? esto lo han metido en esta última versión entonces podemos hacer cosas con música podemos hacer cosas con el lápiz que es lo que hemos estado haciendo antes podemos hacer cosas con el sensor de vídeo es decir con la cámara del ordenador de portátil o que sea y luego podemos hacer varias estas son nuevas ¿de acuerdo? la de texto a voz y traducir también me parecen súper chulas porque te permiten traducir como se dice hola noruego por ejemplo y se dice halo halo en alemán en alemán también se dice halo mayo en árabe pues eso esto pues por ejemplo al inglés aquí hola ¿cómo te llamas? entonces con este bloque podemos hacer un montón de cosas ¿de acuerdo? voy a ponerlo más grande vamos a hacer un montón de cosas ¿de acuerdo? y ya veis que es un único bloque bueno aquí hay más opciones para makey makey y que antes lo decía ya no recuerdo el nombre el nombre que se puede manejar makey makey es una especie de juguetito pequeño para que Scratch interactúe con otros objetos ¿de acuerdo? el ejemplo más clásico si buscáis en Google por ejemplo makey makey banana ¿de acuerdo? y te hace un piano con una banana microbeat es también otro juguetito de ese estilo y luego pues los lego los education de WIDU 2.0 es un clásico en educación y el boost que es una cosa un poco más nueva ¿de acuerdo? aquí van a ir añadiendo poco a poco cosas bueno a su ritmo lo importante de Scratch es que es casi infinito para mí es la mejor introducción al mundo de la programación seas el perfil que seas puedes empezar con Scratch es muy fácil si le dedicas tiempo vas a aprender un montón y luego el salto a otros lenguajes de programación pues te va a ser bastante más sencillo ¿de acuerdo? hay muchas universidades que están empezando en las ingenierías con Scratch y luego pasan a otros lenguajes y la parte de Scratch como decía esto es una introducción muy cortita podríamos estar mucho tiempo yo no sé si en el webinar de programación desde cero será algo de Scratch pero yo desde mi punto de vista creo que puede ser súper interesante empezar por ahí sobre todo porque son perfiles que no están habituados a la programación y dejando ya un poco de lado la parte de Scratch sí que me gustaría volver un poco a la teoría de acuerdo otros dos minutillos sobre algoritmia ¿de acuerdo? porque algoritmia es el típico nombre extraterrestre que da miedo pero realmente es muy sencillo la algoritmia o lo que es un algoritmo un algoritmo es tan sencillo como que una secuencia de instrucciones ¿de acuerdo? entonces nosotros en Scratch antes cuando dibujamos el cuadrado teníamos que primero iba al centro luego apuntaba a la derecha luego repetir todos esos bloques es lo que se llama algoritmo evidentemente el cuadrado es un algoritmo muy sencillo y hay algoritmos mucho más complejos ¿vale? que ahora vamos a ver un ejemplo muy característico un programa sigue un algoritmo o varios algoritmos y el algoritmo indica qué reglas son las que el ordenador debe seguir para llegar a la solución del problema ¿de acuerdo? un algoritmo es también una receta de cocina es bueno cuando se explica un algoritmo es se va a la cocina y al final ¿qué es una receta de cocina? una serie de pasos que tú tienes que seguir para transformar unos ingredientes en un producto final ¿de acuerdo? yo siempre digo la receta de la tortilla de patata que aquí en España es todo el mundo la sabe hacer pues tú tienes que coger las patatas pelas las patatas cortas las patatas pones una sartén si la temperatura del aceite que eches en la sartén está a tantos grados entonces ¿vale? son instrucciones muy parecidas podríamos decir que son instrucciones de scratch que nos permiten solucionar un problema entre comillas ¿de acuerdo? hacer algo otro dentro de la algoritmia hay un un enfoque que es súper conocido y que también se utiliza en general es de resolución de problemas ¿vale? al final como un algoritmo trata de resolver un problema pues el enfoque divide y vencerás es bueno de lo primero que se explica se se utiliza mucho 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 tanto que al final pues lo tienes integrado en tu cabecina y te das cuenta que lo estás haciendo lo que consiste es en dividir un problema grande en pequeños problemas más pequeños esos problemas más pequeños los resuelves y con las soluciones de estos subproblemas solucionas el problema principal ¿de acuerdo? receta de cocina un ejemplo con una receta de cocina pues por ejemplo una tarta una tarta de chocolate que tenga una capa por fuera de chocolate y bizcocho de chocolate por dentro pues primero tendremos que hacer el bizcocho de chocolate y luego tendremos que hacer el relleno de la tarta perdón el relleno en la parte de fuera de la tarta y con todo eso luego lo unimos y ya tenemos la tarta final ¿vale? eso es así luego sí que me gustaría plantear otro ejemplo dentro de de algo más técnico que es la ordenación de números ¿vale? los números las listas de números se utilizan un montón aquí a la hora de explicar la teoría de algoritmia y esto pues por ejemplo lo que veis es un dividir en cerás partiendo arriba la primera línea son una lista de números desordenados que nosotros queremos ordenar ¿de acuerdo? entonces hay muchos algoritmos ahora enseñaré un pequeño detalle hay muchos algoritmos que nos ayudan a ordenar este tipo de listas entonces aquí lo que se hace es coger los cuatro primeros términos hacia un lado y luego los tres restantes hacia el otro de esos cuatro primeros términos se ordenan los dos primeros y luego los dos segundos y cuando se tienen ordenados todos estos se va sumando se va subiendo se van agrupando hasta que al final resulta que los tienes todos ordenados ¿de acuerdo? que sería esa parte verde la última línea sobre ordenación de números para que veáis un poquillo de qué va todo esto bueno esto es una una serie de animaciones sobre algoritmos de ordenación ¿de acuerdo? esto que posiblemente esto es muy fuerte para una sesión de introducción como esta pero para que veáis un poquillo de qué va la cosa hay muchas formas de ordenar números aunque los humanos solemos utilizar una única y cada una de ellas tiene un rendimiento diferente ¿de acuerdo? dependiendo de varios factores no vamos a entrar aquí porque esto es materia de un segundo curso de universidad algo así pero que sepáis que esto existe ¿de acuerdo? si queréis saber más por ejemplo buscáis algoritmos de ordenación en Wikipedia en Google o bueno mejor en inglés la verdad y si encontraréis algunos ejemplos ¿de acuerdo? aquí se va se amplía la información de cada uno de ellos se especifica todo incluso se da código ¿de acuerdo? esta parte de código es este código feo entre comillas que digo yo bueno aquí está esto es pseudocódigo esto es complejo ¿vale? pero para que sepáis que existe y que al final la programación sirve para crear algoritmos y esos algoritmos son la base de la programación ¿de acuerdo? y de todo lo que nosotros creamos con bueno a través de la programación ya para finalizar algunas conclusiones muy rápidas ¿de acuerdo? de todo esto como veis creo que ya es la última slide la penúltima slide conclusiones que podemos sacar de todo esto que hemos estado hablando primero que un ordenador ejecuta instrucciones ¿de acuerdo? recordad instrucciones en cada uno de los bloques de Scratch según indique un programa o un algoritmo que son los que nosotros creamos podemos crear un algoritmo para resolver un problema podemos crear otro algoritmo diferente para resolver ese mismo problema esto es una cosa que se va aprendiendo poco a poco con la experiencia el concepto de pensamiento computacional es algo que está está volviéndose absolutamente esencial en el siglo XXI y que la tendencia es que cada vez sea más importante porque cada vez vamos a estar más rodeados de tecnología cada vez va a haber más altavoz inteligentes más robots más inteligencia artificial etcétera etcétera hace 40 años solo los físicos y los matemáticos programaban pero ahora gracias a nuevas herramientas como entre otras Scratch pues es mucho más sencillo ¿de acuerdo? no os asustéis esto es algo que termina siendo muy complejo pero en lo que vas aprendiendo poco a poco poco a poco hasta que te conviertes en un experto ¿de acuerdo? todo el tema de trabajo que hay ahora mismo encima de la mesa pues no es una cuestión de que mañana vaya a contratarte Google o Facebook pero puedes empezar y puedes ir aprendiendo todo depende de de lo que lo que tengas lo que te quieras plantear y ya como último punto de estas conclusiones los algoritmos un algoritmo es la lógica de la programación es lo que hace que la programación sea lo que es ¿de acuerdo? y es lo que nos permite resolver problemas y empezar con una cosa y terminar con otra ¿de acuerdo? al final uy perdón un algoritmo es hay muchos algoritmos digamos estándar pero si tú quieres resolver un problema te vas a tener que crear tu propio algoritmo ¿de acuerdo? vas a tener que saber cómo resolver ese problema siguientes pasos después de este webinar bueno KeepCoding tiene un bootcamp que es Aprende a Programar desde cero tenéis ahí el enlace pero vamos KeepCoding.io y os llegará al ahí hay una ventanita de información un banner de información donde podéis saber más a mí me parece una opción muy interesante otra opción sería el autoaprendizaje si quieres dentro de n años estar trabajando de programador puedes empezar a formarte por tu propia cuenta la programación yo creo que es el conocimiento del que más recursos hay en internet al ser tecnología está todo ahí muy relacionado y hay millones de recursos que puedes utilizar documentación tutoriales todo lo que te imagines hay vídeos de YouTube canales gente que en Twitch por ejemplo hay gente que está haciendo streaming mientras programa y la clave de todo esto es ¿qué es lo que quieres hacer? eso es lo que para mí es difícil si por ejemplo tú empiezas haciendo el cuadrado en Scratch luego ¿cuál es el siguiente paso? yo lo sé que es el pentágono y luego el hexágono y luego ¿qué hacemos? ¿cuál es el siguiente proyecto? la siguiente idea que tienes en mente eso es lo difícil y por eso yo creo que ahí es muy importante que tengas de algún modo un mentor que la persona que esté aprendiendo a programar tenga un mentor una persona que le vaya guiando o al menos dando cierta ayuda más otro el siguiente paso una vez que ya has tenido algo de experiencia en esto de programación yo enfocaría ya más hacia otros cursos o otros bootcamps que puede ser por ejemplo KeepCoding tienen uno para programación mobile para aplicaciones móviles otro para aplicaciones web que es lo que mencionábamos al principio de que hay front-end back-end de bases de datos de no sé qué un poco por ahí hacia dónde quieres ir porque la programación es muy compleja entonces al final estamos súper especializados y cada uno o un tipo que programa webs no puede programar data science o no puede programar en móvil ¿de acuerdo? va un poco por ahí esto evidentemente es en el corto plazo a medida que vayan pasando los días los meses los años pues vas a ir viendo cada vez más nuevas ventanas que puedes utilizar y nuevas oportunidades ¿de acuerdo? entonces por mi parte está ya todo si alguien tiene alguna cosa que quiera decirme personalmente pues ahí está mi correo electrónico a través de Twitter que cada vez lo uso menos pero sigo usándolo de vez en cuando muy bien gracias